A la Federación Nacional de Pirotécnicos, los acompañaremos y los rodearemos como a sus asociados en muchas actividades que se realicen de manera segura y de manera guiada por profesionales. Pero aquí la discusión no está en dónde se adquiere la pólvora, aquí la discusión se centra en proteger a nuestros niños principalmente, de adultos irresponsables que muchas veces utilizan de mala manera la pólvora y permiten que también nuestros niños la utilicen y por eso muchos diciembre son tristes al interior de los hogares. Insistimos, invitamos a los alcaldes a firmar los decretos restringiendo el uso y prohibiendo la venta en cada uno de los territorios, ni COVID ni quemados por pólvora en esta návila.